Este es mi día 1 con el Medicabs. Lo voy a usar y a ver cómo me trabaja. Luego bajo un video para explicar cómo me fue, si me funcionó, si me trabajó, si me controló o me eliminó la caspa. Bueno, espero les haya gustado mi video y suscríbanse por favor. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Este es Medicabs. Este es un producto para la caspa. Dice que para algo más y dice uso diario, pero yo no lo usé diario porque estos productos tienden a resecar mucho el cuero cabelludo. Y como saben, mi cuero cabelludo es muy reseco. No me convendría usarlo diario. Yo lo usé una semana sí, una semana no. Yo me lavo el cabello todas las semanas, pero este producto lo usaba una semana sí, una semana no. Bueno, aclarando eso y aclarando que tal vez no a todo el mundo le funcione igual, les puedo decir que a mí sí me trabajó. Eliminó por completo la caspa, pero tuve que acabar prácticamente el envase completo. El cambio yo no lo vi inmediatamente. Lo fui viendo poco a poco, pero fíjense, ya se acabó e inmediatamente yo no tengo caspa. El problema de la caspa se eliminó. Estoy muy contenta con Medicab. Lo recomiendo. Espero trabaje en ustedes y les guste. No esperen que haga milagro en el cabello, como que lo ponga sedoso o que lo ponga suave. No. Este producto es como para eliminar la caspa y solamente eso. Entonces, ¿qué es bueno? Que no reseca tanto el cabello y que no lo maltrata. Hay tratamientos de caspa que maltratan mucho el cabello, que irritan el cuero cabelludo. Este no es. Es muy leve, muy suave. Si se siente fresca, el cuero cabelludo, el cabello no se ve maltratado y no tiene un olor mal. No te queda mal olor en el cabello. Sí, lo recomiendo. Hizo su trabajo, eliminó mi caspa y yo estoy feliz con él. Sí lo volvería a usar si tuviera ese problema nuevamente. Ahora mismo llevo dos semanas después de haberlo terminado y no tengo caspa. Sigue igual mi cabello, limpio y todo. Sí, se los recomiendo. Medicaz, espero les guste. Y yo lo adquirí en Walgreens, pero sí lo tienen en diferentes tiendas. Créanme que no es promoción. No me estoy promocionando este producto porque me estén pagando nada. Lo estoy promocionando en el sentido de quererlos ayudar. Como yo tenía esa curiosidad de que si trabajaba y tenía ese problema de la caspa, así como me ayudó a mí, yo quiero que ayude a otras personas y que tal vez estén buscando en YouTube qué es bueno para esto. Yo lo traté todo caseramente antes de usar esto. Entonces no me trabajaba el vinagre, no me trabajaba en otras cosas caseras. Pues quise utilizar este producto porque había escuchado y me lo habían recomendado. Así como me lo recomendaron a mí una persona que tuvo ese problema de caspa, se lo quiero recomendar a ustedes. Espero les funcione. Ustedes saben que estos productos algunas veces le trabajan a otras personas y a otras no. Pero igualmente deberían tratarlo. Bueno, se los recomiendo. Bye. Cuídense mucho y espero que terminen con ese problema de la caspa. Yo feliz. Me liberé. Bye. Bye.